Me ha contado un cita aquí de toda esta gente, hombre, ¿eh? La Academia de la Guardia Civil. Que habían tres nuevos aspirantes para ser Guardia Civil y le ponen allí una foto y llama al primero y dice, A ver, usted, ¿cómo reconocería a este sospecioso si lo ve por la calle? Y se queda mirando la foto el primero y dice, Yo lo reconocería porque nada más que tiene un ojo. Y se queda el comandante de la Guardia Civil mirando y dice, ¿Está diciendo, carajo? ¿No ve que esto es una foto de perfil? Usted que le saca sondeando de mí, hombre, me cago la más, siéntese usted, yo me maliente, mamarras. A ver, el segundo, que venga usted para acá. Me pone la foto y le dice, A ver, usted, ¿cómo reconocería a este sospecioso si va por la calle? Y se queda otro mirando ahí. Y dice, porque nada más que tiene una oreja. Y el colega ya más mosqueado, pero ustedes se estáis quedando conmigo, carajo, me cago la más. Pues no veis que las fotos de un tío de perfil, o no, una oreja, me cago la más. A ver si lo arregla el tercero. Venga usted para acá. Llega el tercero. ¿Usted cómo reconocería a este sospecioso? Y no voy a decir una helipollegua que todo. Y se queda el tercero mirando ahí, muy atento a la foto ahí. Y dice, Este sospecioso lleva lentilla. Y se queda el comandante ahí todo flipado mirando la foto. Me cago la más. Un momentito que voy a ir a consultar y a confirmar estos extremos, porque esto que dice usted me acaba de dejar. Un momento, voy a mirar el informe de este sospecioso. Se va para adentro y sale a los dos minutos el comandante. Efectivamente, aspirante usted de los grandes, magníficos. Este hombre, he mirado en su expediente y este hombre lleva lentilla. Me cago en la más. ¿Y cómo ha llegado usted a esa conclusión, cadete? Y ese hombre, porque con uno y una oreja, ¿cómo le va a poner la gafa? ¡Ah, cómodo! ¡Ah, cómodo! Gracias.